Está con nosotros, como habíamos anunciado al principio del programa, Lenín Campos, un hijo del municipio de Las Guaranas, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros hoy en Meridiano Interactivo. Buenas tardes y bienvenido, Lenín Campos. Buenas tardes, Giovanni. Para mí es un privilegio y un placer tener el honor de estar aquí en este programa tan visualizado por todos los municipios del municipio de Las Guaranas. No solamente de Las Guaranas, sino de la provincia de Duarte, la región y el país. Pero resalto los míos. Bueno, ahí está. Un saludo a Daniela y a Gilbert que están ahí en el municipio de Las Guaranas en sintonía con nosotros. Gracias infinitas. Lenín, ayer, vamos al punto para aprovechar estos minutos. Ayer la Fuerza del Pueblo realizó, a propósito del Día del Trabajador, una marcha en la ciudad de Santo Domingo. Una marcha en reclamo de mejorar la vida de los trabajadores en la República Dominicana. ¿Qué pudimos observar en esta marcha? ¿Cuál es el fin de esta marcha? ¿Y qué se propone la Fuerza del Pueblo a través de esta marcha? Bueno, yo calificaría primero la marcha como una marcha apoteósica. Algo increíble. Yo mismo estuve de manera presencial viendo la marcha. No me lo podía creer. Sobre todo ver cómo el Día del Trabajador, donde ninguna organización política se había atrevido a realizar una actividad como esta, sobre todo el Día del Trabajador, donde las personas usualmente los cogen para descansar, otros para convivir en familia. La Fuerza del Pueblo concentró allí una cantidad de personas increíbles. Yo, que en un momento dado empecé a caminar en vía contraria, para ver si podía visualizar la magnitud de la actividad. No podía. Tuve que esperar las imágenes del dron, porque era tanta la cantidad de personas y la energía y la euforia que tenían los compañeros de la Fuerza del Pueblo que el presidente Fernández debe sentirse contento, alegre. Incluso yo siempre expreso, sobre todo en una marcha esta, que es por el alza de la canasta familiar. La República Dominicana está sometido en una circunstancia básicamente inconllevable. Y yo que estoy viviendo aquí en el día a día, también sufro lo mismo, o sea, el alza de los precios, de los combustibles, como te decía al principio, la canasta familiar. Pero yo siempre califico a la Fuerza del Pueblo como un partido exitoso. La única queja que tenían los compañeros, te la revelo, era porque no teníamos la disposición o la cantidad de guagua necesaria para transportar a todos los compañeros de diferentes provincias. Sin embargo, Lenín, se ha estado hablando de la marcha y diferentes organizaciones políticas, sobre todo el partido de gobierno, ha visto esto como una concentración y una campaña a destiempo. ¿Lo ve así? ¿La Fuerza del Pueblo es el último fin a que se aspiró en esta marcha? No, no. Nosotros, como te decía al principio, la Fuerza del Pueblo es un instrumento del sistema democrático de la República Dominicana y reclamando los derechos, sobre todo de los trabajadores, que son los que sufren por el alza de los precios, fue que los compañeros fueron a manifestarse. Y la Fuerza del Pueblo es una realidad, o sea, las imágenes hablan por sí solos y nosotros estaremos siempre del lado del pueblo dominicano luchando. No solo en este caso se luchó por el alza de la canasta familiar y por a lo que han venido sometidos los trabajadores, pero nosotros de manera particular también en el municipio de La Guarna y así en toda la provincia, tenemos nuestras propias luchas. Y tú ahorita hacías referencia a que las juntas de vecinos del municipio de La Guarna ya en muchas ocasiones o en reiteradas ocasiones han realizado piquetes y personas de todos los estratos sociales, no es un tema partidario. Ahí lo que tú más no ves son personas que se dedican a la actividad política. Incluso yo acompañé a la junta de vecinos porque mi rol como municipio de La Guarna que también sufro los mismos problemas, el deterioro de las calles y un sinnúmero de problemas. Pero en el caso de que fuimos a obras públicas fue a reclamar el asfaltado de las calles del municipio, nosotros en calidad de municipio a la que acompañamos, incluso el propio ministro expresó que para La Guarna no había nada realmente. Fue sincero, el cual el viceministro Herrera, lo felicito, fue sincero, dijo para el municipio de La Guarna no tenemos nada. El que le dijo que teníamos algo le habló mentiras. Y no pueden grabar, y lo grabamos incluso, las grabaciones están por ahí. Le dijo, nosotros lo que vamos a hacer es un esfuerzo por ver si asfalto que tenemos disponible en la provincia para otros municipios, realizamos un operativo el 15 de mayo incluso, dijo él que venían a realizar un operativo, porque les pensamos las dificultades que viven nuestros municipios a diario. Incluso esa calle de Río Guisa al Puente Camo, pero sobre todo cuando tú sales de Río Guisa a la curva de la muerte, hoy yo casi me voy envuelto en un accidente donde trasladaba a mi madre al médico. Hay mucho desnivel en esta... Entonces, ese desnivel que hace que la persona abandone su carril para poder transitar. Entonces, hoy una persona incluso me iba a chocar porque abandonó su carril para poder transitar. Y en zafra como esta, donde La Guarna produce muchísima cantidad de arroz, y patanas cargadas de arroz, transitan a diario por ahí, tienen que abandonar su carril para poder pasar esa zona. Es decir, que La Guarna está en una condición de emergencia, no solo de necesidad de asfaltado. Vemos a un Lenín Campos preocupado por su pueblo natal. En los últimos años, incluso en la pasada contienda electoral, participaste en este certamen electoral. ¿Tiene intención nuevamente, Lenín Campos, de optar por una función en el municipio de Las Guarnas? Bueno, en el momento todo nos encontramos construyendo nuestro proyecto político hacia la alcaldía, porque yo siempre digo construyendo, porque los proyectos se construyen en base a las aspiraciones de los municipios. Y si el pueblo de La Guarna entiende que nosotros podemos representar dignamente, ejecutar los recursos presupuestarios del ayuntamiento de manera eficiente, transparente, y que el municipio participe, nosotros siempre estaremos ahí disponibles. Estaremos disponibles, estaremos haciendo los esfuerzos, ya estamos visitando el día de hoy. Me dicen que tienen una actividad justamente, ¿de qué trata la actividad para aprovechar estos minutos? La actividad de hoy. Para que nos acompañen en un recorrido que tendríamos en los jardines, afiliando nuevos miembros y saludando como siempre, no solo en campaña, lo hemos hecho a nuestro municipio. Nosotros hemos siempre tratado con los recursos particulares, nunca hemos estado en una función pública de aportar. Ha sido un gran sacrificio, pero lo hemos hecho y gracias a siempre también a los amigos que nos han apoyado y acompañado. Pero también le hago un llamado a los municipios de La Guarana. Yo no puedo pretender querer cambios, querer que las figuras políticas que siempre han estado en el escenario político cambien, pero yo no voy a hacer nada. Si tú no te sumas, si tú no eres parte, tú no vas a cambiar nada. Yo he criticado, disculpa que te interrumpan esa parte. Yo he criticado la tímida acción de los municipios, de las Guaranas, en cuanto a reclamar lo que le pertenece. Vemos constantemente que hay jornadas de protesta, de lucha, pero no veo esa participación activa. ¿A qué se debe? Mire, yo felicito a Daniela y a todos los miembros de la Junta de Vecinos. Los felicito porque ver cómo ellos, de manera desprendida, sin buscar nada a cambio, no más bien que el beneficio de todos, porque cuando nos faltan una calle hay beneficio de todos, ver cómo ellos de manera constante reclaman la realización de las obras del municipio. Pero ahora hay que hacer un llamado de atención a los municipios, hay que apoyarlos. Por ejemplo, yo escuchaba en la introducción de tu programa que tú hacías referencia que tienen una marcha el martes, el jueves, a las 10 de la mañana. Eso hay que apoyarlos. Ahora, si usted no lo apoya, usted está avalando que lo que se está haciendo es lo correcto. Entonces, yo creo que ustedes como municipios deben de despertar, de dejar el silencio, porque si no vamos a seguir con los mismos problemas. Yo lo que soy es un municipio más. Yo no soy una persona con actualidades especiales. Yo lo que me duele mi municipio, quiero que mejore y por eso estamos acá sacrificando lo que sea necesario de manera particular por aportar. Pero también le hacemos un llamado a jóvenes interesantes, jóvenes valiosos, inteligentes que tiene nuestro municipio, a que participen, a que alcen su voz también. Muchísimas gracias a Lenín Campos por estar con nosotros en Meridiano Interactivo. Invitarle a ustedes a que continúen en situaría con Meridiano Interactivo.